Todo empieza con un chico jorobado, que trabaja en un circo. Él debía actuar como payaso, y era humillado constantemente por todos. Lo que no sabían, es que este chico era bastante inteligente, y ocupaba sus tiempos libres para revisar los libros de anatomía, ya que le apasionaban los temas relacionados con el cuerpo humano. Un día la trapecista del circo, llamada Lorelai, se cae mientras realizaba uno de sus actos. El jorobado va a ver qué le pasó, y también aparece un médico llamado Víctor. Víctor dice que la chica está en muy mal estado, y no tiene sus herramientas para salvarla. Así que el jorobado deja salir su sabiduría, y se las ingenia para salvarla utilizando un reloj de bolsillo. Víctor está sorprendido con los conocimientos que tenía ese simple payaso, por lo que se le ocurre llevárselo como su aprendiz. Y como Víctor no se anda con rodeos, esa noche se infiltra en el circo para liberar al jorobado. El dueño del circo los ve, y empiezan a perseguirlos. En medio del alboroto, un hombre muere accidentalmente. Finalmente Víctor y el jorobado lograron escapar. Llegan a casa de Víctor, y él le dice al jorobado que lo que tiene en la espalda es un quiste. Así que procede a tomar una jeringa, y succiona todo el relleno que tenía en la espalda, logrando que por primera vez en años, el jorobado pudiera caminar normalmente de pie. Luego Víctor le asigna un nombre. Le dice que en el pasado, él tenía un compañero llamado Igor, así que ahora el jorobado será el nuevo Igor. Después se corta el cabello y se pega una duchita, y se vuelve todo un papucho. Vemos que al circo llega un detective para investigar lo ocurrido la noche anterior. Como había muerto un hombre, el detective manda a que busquen al jorobado por homicidio. Igor sigue adaptándose a su nueva vida. Se pone trajes a medida y anda bien elegante. Un día va a visitar a Lorelai, la trapecista que se había caído. Igor deja algo de dinero a una enfermera para que la cuiden, ya que siempre la había amado. En el camino ve carteles de que lo está buscando la policía. Llega con Víctor, y él le dice que no se preocupe, ya que la policía está buscando a un payaso jorobado, pero Igor ya no es esa persona. Más tarde, Víctor le muestra en lo que ha estado trabajando. Tenía unos ojos los cuales había logrado hacer funcionar, sin necesidad de un cuerpo. Igor le da algunas sugerencias para mejorarlo, y Víctor se pone re feliz de ver que adoptó a un gran aprendiz. Así que se ponen manos a la obra, y empiezan a experimentar con diferentes órganos, intentando hacer que funcionen por sí mismos. Una noche se van a una fiesta para salir de la rutina. Y estando ahí, Igor ve a Lorelai recuperada. Ella no lo reconocía al principio, pero cuando lo hace, le da mucha alegría verlo así. Lorelai le dice que un hombre adinerado le ofreció que se hiciera pasar por su esposa, y por eso estaba en esa fiesta. Luego se conoce con Víctor, y él le cuenta a Lorelai, el proyecto en el que han estado trabajando, que consistía en crear vida de la nada. Después se van al sótano, y ahí estaba el proyecto de Víctor, el cual era una especie de monstruo, creado a partir de varias partes de animales. Le dan electricidad, y el monstruo cobra vida. Igor está sorprendido, y Víctor le dice que le presentarán este proyecto a varias personas en la universidad. Al día siguiente, se encuentran reunidos con personas importantes, y les presentan a su creación. Le dan electricidad, y después de un tiempo la criatura empieza a respirar. Pero todo se complica, porque la bestia reacciona agresiva, y se libera para atacarlos. Por lo que deben destruir su creación. Aún así, uno de los presentes quedó sorprendido, y les ofrece los recursos necesarios para que mejoren el proyecto, y lo apliquen en un humano. Pero a Igor esto no le parece buena idea. Otro día, el detective llega a la casa de Víctor, porque sospecha que son los responsables de lo que sucedió en el circo. Pero no tiene suficientes pruebas para culparlos aún. Además de que sospecha que están haciendo experimentos raros. Lorelai le dice a Igor que están sobrepasando los límites, porque no está de acuerdo con que intenten crear la vida de un humano. Aún así continúan con el proyecto. Hacen los planos necesarios para crear una vida humana. Pero deben hacerlo más grande de lo normal para que funcione, así que tendrán que ponerle dos corazones, cuatro pulmones, y será más alto y ancho de lo normal. Víctor está bastante emocionado, mientras besa su reloj de mano de manera sospechosa. Igor sigue reuniéndose con Lorelai. Van a bailarse unos buenos cumbiones, y luego de un tiempo se vuelven pareja. Pero un día el detective llega con varios policías, listos para entrar a la casa de Víctor, arrestarlo, y confiscarle sus cosas. Así que Víctor le dice a Igor que se tienen que ir. Pero en un momento aparece un cuerpo humano congelado, el cual era del verdadero Igor. Víctor dice que él había muerto por causas naturales, pero había querido conservar su cuerpo. Igor no le cree mucho que digamos. En eso el detective logra entrar, y al ver el cuerpo, le dice a Víctor que tiene que dejar de jugar con la vida humana. Luego empiezan a pelear, y Víctor logra atorar la mano del detective en unos engranajes, permitiéndoles escapar. Se van a la casa de Finnegan, el tipo rico que les da los recursos para seguir con el experimento. Ellos le dicen que la policía los está buscando, así que Finnegan les dice que entonces se vayan al castillo de su familia en Escocia, y allí podrían terminar el experimento sin que los molesten. Igor no quiere ir, por lo que Víctor se recontra en hoja y lo insulta diciéndole que él es su creación. Aún así, Igor está decidido a quedarse, y Víctor no le queda de otra que irse solo. Luego los hombres de Finnegan le ponen bolsas en la cabeza a Igor. Finnegan le dice que su plan siempre fue apoderarse de la tecnología de Víctor, y ahora que Igor no está trabajando con él, no puede dejarlo con vida, ya que tiene demasiada información confidencial. Por lo que proceden a tirar al pobre Igor al agua. Pero Igor es un chico de barrio, y no es fácil de vencer, así que logra desatarse, y nada hasta la orilla. Luego va con Lorelai, para que le brinde algo de atención médica. Vemos que Igor se había quedado con el reloj de Víctor, y logra ver un nombre escrito en él. Nos muestran que en el pasado, Víctor le había contado una historia a Igor, en la cual le decía que solía salir a jugar con su hermano mayor llamado Henry. Pero un día empezó una tormenta bastante fuerte, y su hermano murió, dejándole como recuerdo el reloj. Luego vemos que Igor decidió que irá a Escocia para detener el experimento de Víctor. Lorelai insiste en viajar con él. Llegan al castillo de la familia de Finnegan, y Lorelai distrae a los guardias para que Igor logre entrar. También aparece el detective, que los había seguido, ya que está decidido a detener el trabajo de Víctor. Igor llega junto a Víctor, y le dice que debe detener el experimento. Víctor le dice que no, y se revela que desde que murió su hermano, él, se ha sentido culpable de su muerte, así que planeaba revivirlo. Víctor empieza el experimento, y vemos que todo estaba saliendo según lo planeado, ya que la criatura empezaba a respirar. El detective llega, y le dice a Víctor que lo detendrá. Pero ya es tarde, porque el monstruo está vivito y coleando. Víctor se le acerca, y lo trata como si fuera su hermano Henry. Pero el monstruo no reacciona a sus palabras, y Víctor se da cuenta de que fracasó, y no logró crear vida humana. El detective no se anda con rodeos y empieza a dispararle, por lo que la bestia se enoja y procede a mandarlo con San Pedro. Así que Víctor e Igor deben enfrentarse al monstruo. Logran atravesar su corazón, pero la bestia estaba mamadísima, y tenía dos corazones, por lo que deben atravesar también su segundo corazón. Igor queda desmayado, así que al día siguiente se despierta, y se da cuenta de que Víctor ya no está. Llega Lorela y entregarle una carta que le había dejado Víctor. En ella se disculpa por haberlo tratado mal, y le dice que se volverán a ver algún día. También reconoce que Igor ha sido su mejor creación. Igor se queda con Lorelai, y Víctor se va a buscar nuevas y desopilantes aventuras. Comenta que otra película te gustaría ver. No seas malo, déjame un like y suscríbete para ayudar al canal.